Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola, Nieves. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ratito llevamos aquí de cosas? Ay, Dios mío. Qué bien, qué bien nos lo pasáis. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y ya solo faltaba Ponseti esta tarde, o sea, ya no te cuento nada más. Mira, que sepan los oyentes, que sepáis, el episodio histórico que vamos a contar hoy, yo creo que... Mira, ayer estuvo aquí sentada Isabel Díaz Ayuso. Si lo llevásemos a la actualidad, tendría un titular de lo más suculento. Madrid deja de ser capital de España. ¿Titular? Sí. Ya me estoy imaginando el pollo. Por si alguna modesta propuesta de descentralización dicen ya pone de los nervios algunos y algunas. Bueno, resulta que esto ocurrió, lo de que Madrid dejara de ser capital, ocurrió hace cuatro siglos. Eso sí, ahí no había ningún proyecto de Estado Federal, ni autonómico, ni nada. Ahí lo que hubo es una especulación, un chanchullo de muy altos vuelos. ¿O no, Nieves? Una chorizada histórica. Como las que también hay ahora en Madrid, últimamente, o sea, que sin problema, sí. Pero esta fue gorda, ¿eh? Esta fue gorda, y las que tenemos ahora también. A ver, hoy fue de las mayores. Lo que ocurrió entonces fue de las mayores, que recuerda este país, que protagonizó un político corrupto y que fue secundada por un rey idiota que decía todo que sí con tal de no pegarse ello. Hablamos del famoso traslado de la Corte de Madrid a Valladolid. Aquello, la verdad, es que fue una movida social, institucional, política, económica. Aquello fue un asunto del copón, ¿no? Que se oficializó el 10 de enero de 1601 con una real orden firmada por el idiota y que provocó que al día siguiente, tal que hoy, ya estuvieran todos de los nervios haciendo maletas y buscando piso en Valladolid. El rey Felipe III y el político corrupto, bueno, el rey era ese, Felipe III, y el político corrupto era el famoso duque de Lerma, que era muy, muy, muy corrupto. Era asquerosamente corrupto. Lo que pasa es que se pudo librar muy fácilmente porque lo que hizo Lerma fue conseguir que el papa Pablo V lo nombrara cardenal para evitar ser juzgado. No, amigo. Aquella frase tan famosa, aquella coplilla que se hizo famosa entonces que dijo, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste decolorado. No está bien traído. Sí, sí, sí. Aquello fue alucinante. Que te hagan cardenal para que no te puedan juzgar, ¿no? Pero esto fue cuando se destapó toda la corrupción. A lo que vamos es al principio, a la magistral maniobra especulativa del duque de Lerma, que se escondía tras el traslado de la corte y la declaración de Valladolid como la nueva capital de la monarquía hispánica. Hombre, ni que decir tiene que Felipe III, alias el piadoso, que era su nombre. ¿El piadoso lo llamabas? Sí, el piadoso, sí. Este ni pinchaba ni cortaba. Él iba donde le decía el duque, él volvía cuando se lo mandaba, él firmaba donde se lo indicaba, ¿no? Y el resto del tiempo cazaba, jugaba a los dados y rezaba el rosario. Mira. Nueve rosarios al día. Joder. Nueve. Uno por cada mes que Jesús, hijo de María y el palomo, estuvo gestándose. Todo presunto, claro. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy where skies are green. You never know you how much I love you. So please don't take my sunshine away. Dos preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba Madrid siendo Yuvilla y corte? ¿Y qué interés tenía el duque de Lerma en llevarse a la Valladolid? Ah, bueno. Es que era de allí. Ah, bueno. El duque había nacido en un pueblo de al lado. Él había nacido en Tordesillas. Y se manejaba muy bien en Valladolid, pues por eso pudo orquestar su maniobra especulativa. Si el duque de Lerma hubiera sido de Cuenca, bueno, pues la corte habría acabado en Cuenca. Fijo, ¿no? Madrid llevaba siendo Yuvilla y corte 40 años desde que Felipe II la declaró capital permanente de la corte. Y esto tenía su sentido y tiene una historia chula detrás. Porque hasta que Felipe II instaló la corte definitivamente en Madrid, la capitalidad del reino era itinerante. Estaba para arriba y para abajo. No solo se trataba de que el rey evitara mostrar demasiado favor por alguna de sus villas, quedándose fijo. Pero también, mudándose de una a otra, lo que hacía era asentar su poder a lo largo de todo el territorio. Era algo así como decir, aquí estoy yo, he venido, ¿no? Que me veáis. Que también mando en esta parte, ¿no? Las cortes se convocaban en Burgos, en Toledo, en Toro, en Carrión de los Contes. Allá donde se instalaran los reyes, se convocaban las cortes. Y ese lugar se consideraba la capital de la monarquía hispánica. Pero eso era estar todo el día con la maleta a cuestas, que eso tenía que resultar muy pesado, ¿no? Eso era muy pesado, eso era un peñazo. Y además era muy caro, porque tenía que moverse toda la maquinaria del Estado, ¿no? Y era muy incómodo, porque tenías que andar alojándote en los palacios que te prestaban los nobles de la zona. Hablo como si yo fuera la reina, ¿no? O sea, era muy poco práctico. Tanta ida y venida, tanto hacer y deshacer maletas, pues provocó que Felipe II decidiera fijar la corte en Madrid, siguiendo el deseo de su padre, el emperador Carlos V, el rey favorito del tuyo, que fue el primero en ver la ventaja que suponía que ese poblacho castellano, ese Madrid, estuviera y esté en el centro de la península, ¿no? Eso facilitaba la movilidad. Antes de dar carácter definitivo a su decisión, Felipe II lo que hizo fue comprobar si se confirmaban las bondades del lugar, ¿no? El historiador del Siglo de Oro, era muy bueno, se llamaba Luis Cabrera de Córdoba, escribió que si algo decidió al rey fue que la villa estaba bien proveída de mantenimientos por su comarca abundante, buenas aguas, admirable constelación y aires saludables. Maremía saludable. Como ahora. Sí, si Felipe II llega a trincar a los dos contaminadores que tenemos ahora, los encierran en el Alcázar. A Felipe, digo a Felipe, a Martínez y a la ida. Felipe III no, Felipe III, como era un lerdo, pues iría de cañas con una y se hubiera ido a misa con el otro. Con Felipe II terminó la época de los gobiernos personalistas y se inició la edad dorada de los validos, de esos políticos que manejaban a su antojo al rey, manejaban por supuesto el gobierno y manejaban lamentablemente los presupuestos generales del Estado. Ese fue el caso de Felipe III, que tenía como favorito al corrupto Francisco Gómez de Sandoval, Rojas y Borja, que con este nombre solo puede ser duque, no puede ser fontanero. Era el duque de Lerma, Borja Mari, que fue el que decidió en el recién estrenado siglo XVII, que a su buchaca le vendría muy bien mover otra vez la corte de Madrid a Valladolid. De todas formas, el rey, por muy lerdo que fuera, ¿no le extrañó la decisión del traslado? Es decir, ¿qué excusa, qué motivo le plantearon? Es que era muy lerdo. Se entiende que cueste aceptar que hemos tenido una mayoría de reyes absolutamente incapaces y ruinosos para este país, pero es que así, así es, ¿no? A Felipe III le valía cualquier excusa con tal de no pensar. Se le dijo lo mismo que a todo el mundo. Mira, Arrey, hay que activar la economía del norte de Castilla y Madrid es muy insalubre y muy insegura. Y ya está. Si la llega a conocer ahora, le da algo, ¿no? Por eso el duque decide el traslado y Felipe III dice, ah, pues vale, lo que tú digas, duque, a tus órdenes. Las verdaderas razones del traslado fueron dos. Una, alejar a Felipe III de la influencia de su tía, de María de Austria, que mandaba mucho y tenía muy calado al duque de Lerma. Y como estuviera mucho con Felipe III iba a decir que eres tonto y te está engañando. Si el duque no alejaba al canelo de Felipe III de su tía, se le iba a ir el chiringuito abajo. Y segunda y poderosa razón, el negocio. El duque tenía muchas propiedades en Valladolid, tenía solares, palacetes, viviendas, que se encargó de multiplicar antes de convencer al rey del traslado, compró más. Era dueño de medio Valladolid. Al trasladarse la corte, las miles de personas que arrastraba y las instituciones tenían que instalarse en alguna parte. Ahí estaba el duque para alquilarle sus casas, sus terrenos, sus palacetes y, por supuesto, precio de oro. A Valladolid se fueron funcionarios, se fueron los curas, los obispos, se trasladaron los nobles, los artistas, los cómicos, los músicos, los libreros, los impresores. El que imprime el Quijote está en Valladolid por algo. Los escritores también. A ver, a dónde iba la pasta tenían que ir los artistas porque necesitaban quien los financiara. Necesitaban mecenas, ¿no? Rubén se fue de inmediato a Valladolid y Quevedo y Cervantes, todos. ¿Y quién se quedó en Madrid? ¿Se quedó vacío? Ruina, ruina. De la misma manera que la marabunta administrativa y cultural provocó un boom inmobiliario en Valladolid, en Madrid se produjo una crisis económica y cultural, como no se recuerda a otro. Y, por supuesto, esa crisis provocó una espectacular caída de los precios de las viviendas. La defenestrada Villa y Corte se despobló totalmente. Y hubo algún cronista que dijo que las casas principales se daban gratis y se pagaba a quienes morasen en ellas a fin de detener la desbandada general. Y ajeno a todo esto, ahí estaba el rey, a sus corridas, a su caza, a sus rosarios... Felipe III a lo suyo. ¿Cuánto duró la corte en Valladolid? Cinco años. Cinco años. Hasta que el duque de Lerma, aprovechando los precios tirados en Madrid, con todo lo ganado en Valladolid, compró terrenos y palacios baratísimos. Otra vez en la villa, ¿no? En cuanto se supo que el valido había convencido al rey para que ordenara el regreso de la corte, todo lo comprado a precio de saldo en Madrid por el duque de Lerma, otra vez se disparó de precio, ¿no? Vuelta a reorganizar todo, a vender, a alquilar, a trapichear... Y entonces fue Valladolid la que se hundió en la miseria. Pero bueno, esta es otra historia. A partir del regreso quedó ya para siempre aquello de solo Madrid es corte y ya no se movió más, ¿no? Bueno, corte y todavía hoy paraíso de especuladores. Ya sabes, la nave industrial que llaman Isabel Zendal parece idea del duque de Lerma. Yo lo veo así. ¡Bien beso, Angostrina, hasta mañana! Beso. Un beso. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio.